Gracias a todos, de verdad. Gracias, María Elena, por ese regalo tan especial. Y gracias al Dios Todopoderoso le doy, como siempre, inicio con la palabra de Dios mi comentario de hoy. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia, dice Isaías 61.10. Estoy muy deleitado, muy agradecido al Señor por todas las cosas, por tantas cosas que me da, por tantas cosas que me ha dado hasta llegar a este tiempo. Miren, antes de hacer mi comentario, hay dos personas también que cumplen años junto conmigo. Una me la pilló un gran amigo y hermano higüellano, Humberto Paniagua, me dice que felicite a Gladys Ecker, la eterna directora de la Escuela Dionisio Arturo Troncoso de Higüey, que todas las felicitaciones para ella. Y a Fernando Villalón, el artista, que tengo la gracia, la suerte de haber nacido el mismo día que él y ambos cumplimos años el mismo día, así que felicidades para él también. Es importante siempre mantener, no me cansaré nunca de decir, sobre todo en estas situaciones, mantener siempre la fe, estar con Dios, estar con Jesús en nuestros corazones y saber que a pesar de todas las cosas que están pasando, vendrán tiempos mejores. Todo lo que viene será mucho mejor, tendremos muchas cosas interesantes y el Señor siempre estará con nosotros. Así que mantener siempre la fe, mantener la cercanía con el Señor en todos estos momentos y mantenerlo siempre en oración. Vamos entonces a esto. Miren, buena noticia. La Dirección General de Impuestos Internos anuncia que mantiene lo que prometió, la facilidad para sobre todo las medianas, pequeñas, microempresas, de que el anticipo va a ser pagado más adelante. Este mes, el anticipo de mayo no va a ser pagado. Un gran alivio para muchas empresas. Pero lógicamente para lo que son las grandes empresas se mantiene. Las grandes empresas, salvo, también hay una posibilidad de que ellas no tengan que asumirlo. Sí justifican. Las grandes empresas, recuérdense, son el 2 o el 3% de las empresas del país que tienen una gran cantidad de ingresos. Las que puedan demostrar, dice Impuestos Internos, que ha tenido alguna situación especial, que se le han caído los ingresos o que no puede asumirlo, lo solicita y entonces esas sí tienen que autorizarse a Impuestos Internos. Las otras, porque son la mayoría de los contribuyentes, alrededor del 93% de las empresas, tienen facilidad. Tenemos exonerado a empresas pequeñas, medianas, micro, que tenemos exonerado el pago del anticipo de este mes y las grandes empresas tienen que solicitar. Otra información también buena de parte de Impuestos Internos, entonces hay que el 30 de abril para una gran cantidad de empresas se presenta el momento de presentar nuestra declaración jurada de personas físicas, sucesiones individuales y empresas. Entonces hay que hacer un pago. El 30 de abril había que hacer un pago. Entonces se hizo la decisión de otorgar facilidades para que se hiciesen cuatro pagos mensuales. Es decir, que los que tenían que pagar automáticamente se generaba la posibilidad de hacer una cuarta parte del pago y en los tres meses sucesivos hacer los otros tres pagos. Es decir, no es un pago tan fuerte, sobre todo por la situación, los de Impuestos Internos. O sea, automáticamente se va a generar para todos los contribuyentes, empresas y personas que presenten ese total de pago en su declaración jurada y entonces va a ser en cuatro pagos sucesivos cada mes. Una buena decisión también de parte de Impuestos Internos que de alguna manera aligera la dura carga que tienen la mayor parte de las empresas y las personas en medio de esta decisión. Y en el plano político. Miren, la realidad política ha tenido una variación muy importante y que ha sido vista por todo el mundo. Ha sido muy impactante también. El PNB y su candidato Gonzalo Castillo han mostrado una fortaleza, una revitalización, un refortalecimiento. Se ha puesto mucho más competitivo, con mayores posibilidades electorales, evidentemente fruto de una serie de situaciones. Y hay que ver qué ha pasado con el PNB en los últimos tiempos. Después de su convención de octubre, del 6 de octubre, pasó a una situación especial. Cuál fue la salida de su presidente y uno de sus líderes históricos, el doctor Leonel Fernández. Y esto, mucha gente pensó que iba a provocar una crisis de tal envergadura que prácticamente desarticularía el partido de la liberación dominicana. Pero no fue así. Leonel salió, se llevó una cantidad significativa de cuadros y personas, pero el PNB logró superar esa situación de alguna manera. Lógicamente fue una salida que le significó políticamente algo importante, pero pudo revitalizarse y fortalecerse. ¿Qué pasa entonces? Tenía todas las posibilidades. Iba con una fuerza electoral extraordinaria para las elecciones de febrero, con posibilidades incluso de muchas de las plazas que perdió. Podía y estaban muchas posibilidades de ganarlas y se veía porque tenía un gran empuje electoral, pero la suspensión de las elecciones de febrero fue un golpe electoral demasiado fuerte para el PLD. ¿Por qué? Porque, aunque ellos no tuvieron nada que ver con eso, toda la imagen puede que fue el PLD y el gobierno lo que provocaron esa situación. Y entonces vinieron las famosas protestas, los cacerolazos, la plaza de la bandera, y eso debilitó. O sea, llevó al PLD una situación como nunca se había visto en los últimos tiempos, hasta el punto que las elecciones de marzo, las elecciones municipales, un mes después, le provocaron una situación que aparentemente, ¿verdad? Fue muy sólido porque perdió la mayoría de la plaza, aparentemente fue un golpe muy duro desde el punto de vista electoral, pero no fue la aniquilación. Porque cuando usted evalúa las cifras, y eso lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando usted ve las cifras frías del asunto electoral, a pesar de toda esa campaña que hubo en contra, y toda esa protesta, y prácticamente un sector de la clase media agresivamente en contra, acusando al PLD y al gobierno de algo que no era culpable, entonces esto lo llevó a que a pesar de eso, y en esas condiciones, el PLD sacó más votos en términos de votación general, aunque perdió en las principales plazas, digamos. Pero en términos de votación global, que es para lo que se miden las elecciones del próximo 5 de julio, en las elecciones presidenciales, el PLD sacó más votos que el PRM. Punto, quiero decir, el bloque del PLD, de los que apoyaban a Gonzalo, sacó más votos, 15, 20 mil votos más, que el bloque que apoyaba a Luisa Binader. Y además, ganó en sentido general más plazas, aunque perdió las plazas más importantes, eso es verdad. Pero eso qué quiere decir, que estaba en una relativa solidez, que si sabía articular eso, podía salir con una imagen mucho mejor para las elecciones del 5 de julio. Y entonces vino la crisis del coronavirus. ¿Qué pasó con la crisis del coronavirus? La crisis de febrero debilitó al PLD, pero la crisis del coronavirus lo ha fortalecido y ha fortalecido a su candidato por una situación que parece, digamos, elemental. Gonzalo Castillo, que tal vez muchos lo ven, no como un político tradicional, no como un político que sabe hablar bonito, no como un político que, igual que los que hemos traído tradicionalmente, pero es un gerente que sabe actuar y que sabe resolver. Y en medio de una crisis, la gente lo que quiere es gente que resuelva, que sepa manejar situaciones críticas. Y en eso Gonzalo se ha crecido y ha mostrado como empresario y como político una imagen que lo ha hecho resurgir. Lo ha fortalecido, ¿por qué? Porque ayuda dando recursos de lo que tiene para ayudar al coronavirus, trayendo gente con su empresa de otros sitios, ayudando a organizaciones no lucrativas, organizaciones no gubernamentales para que también apoyen esta lucha. Se ha crecido él como candidato y el PND como opción electoral y esto ha cambiado un poco el panorama electoral en este momento. Y lógicamente, esta campaña tiene una característica muy especial. Va a ser una campaña total y absolutamente diferente a la que estamos acostumbrados, porque tenemos que hacer las elecciones del 5 de julio. Nadie puede decir que no se hagan esas elecciones. Pero ¿eso qué conlleva? Eso conlleva una situación especial. Hay que reinventarse haciendo campaña electoral. Entonces, Gonzalo y el PND han encontrado en medio de esta crisis que la ha sabido manejar muy bien el gobierno. Entonces, si el gobierno actúa bien, se le pega al candidato del gobierno. Si actúa mal, también se le pega. Una cosa u otra provoca que afecte al candidato. Ahora lo está afectando de manera positiva. La buena gestión que está haciendo el gobierno del manejo de la crisis también a su candidato, que por demás, él de manera particular, ha tomado el curso de la situación asumiendo el rol y mostrando la cualidad que él mejor sabe, que es ser un gerente. Ser un gerente de crisis. Ser un gerente solidario. Y esto ha repercutido en la población. Todas las encuestas que se hacen, todas las encuestas, o los sondeos no son encuestas, en términos de las redes, que antes todas las perdían Gonzalo Castillo. Ahora no hay una, una, por lo menos en sentido general, hasta de opositores, donde si no gana, queda prácticamente empatado. Pero en la mayor parte está con una mejor imagen. ¿Por qué? Porque la imagen de Gonzalo se ha disparado. El gobierno, dando una buena actuación, usted podrá decir lo que usted quiera, pero cuando miramos el mundo, República Dominicana es uno de los países que mejor ha manejado la situación de enfrentamiento al coronavirus, con resultados más claros, precisos, y beneficiosos para la población, a pesar de que lógicamente es una crisis que nos va a afectar a todos y que nos sigue afectando. Pero independientemente de eso, es uno de los países que mejor lo ha manejado. Y en términos particulares, Gonzalo Castillo, como gerente, como figura política, como candidato presidencial, ha mostrado una fortaleza y una imagen que es a lo que la gente aspira de un presidente, sobre todo en un momento de crisis. Porque lo que viene para el país no es fácil. Esto ha sido difícil en términos de salud. Pero lo que viene en términos económicos es más difícil todavía. Por lo cual, se necesita alguien que sepa manejar esa situación desde el punto de vista gerencial, gerenciar la crisis. Y en eso se ha fortalecido la imagen de Gonzalo Castillo. Entonces, el reto de las elecciones del 5 de julio está en quién va a ser elegido presidente para que sepa darle conducción igual a como le ha dado el gobierno o mucho mejor en términos de perspectiva para la población dominicana. Y yo creo que en eso esta nueva realidad política favorece muchísimo tanto al PNB como a Gonzalo Castillo. El reto está que ustedes ven todo este movimiento que es normal en todas las campañas electorales. Este transfugismo que trató de evitarse con la ley, pero al final de cuentas con la decisión sobre Leonel Fernández prácticamente se quitó. Pero este transfugismo es característico de los procesos electorales. Se van a ir muchos de aquí, muchos de allá, otros de aquí, otros de allá. Pero lo importante ahora es quién será capaz de articular una campaña electoral y mostrar un candidato que sea capaz como presidente de la república de conducir la nación en la crisis que viene. Y evidentemente que todo está apuntando, si no cambian las situaciones, de que ahora mismo esté en mejores condiciones, a pesar de cualquier cosa que usted pueda pensar, en mejores condiciones, o por lo menos emergido, en las mejores condiciones para hacerlo, es Gonzalo Castillo y las contradicciones de la política de una crisis grave en febrero, el PLD salió fortalecido de esta situación en marzo y Gonzalo ha sabido aprovecharlo en marzo. Ojalá que esto siga así y que el país pueda seguir siendo conducido en la crisis que viene económica por alguien que sea, sepa gerenciarla y manejarlo y llevarlo a un buen puerto. ¡Cambio y fuera!